Hola como están amigos de Desmonetizados, el día de hoy vamos a hablar de este producto que es un limpiador multiusos de la marca Pesissimo, vamos a hablar de ello en un segundo Pues como les estaba diciendo, este producto que es un limpiador multiusos de pino, aroma pino es la marca Pesissimo, esta marca le daba servicio a la marca propia de la comercial, la Comer y pues se cambió como la Comer fue comprada por Sodiana, ahora venden este producto en Sodiana antes se vendía en Sodiana y ahora también se etiqueta con la marca de Pesissimo y este producto les puedo decir que se compara con productos más caros y más famosos que es el pinol es, de hecho podría decir yo que es más poderoso este producto que el pinol lo estoy echando en este vasito para que vean que color tiene el producto por lo que se ve es transparente ahorita les voy a cambiar el vasito y le voy a poner agua porque cuando tiene agua este producto reacciona y se ve que tiene poder, incluso huele más a pino, ese olor tan rico que me gusta ahorita fui a buscar agua con el vasito, pondré el agua y le echaré el producto para que vean como reacciona este producto es sumamente económico, más económico que el pinol o el maestro limpio miren acá está el agua, le echo el producto y van a ver como reacciona este líquido multiusos limpiador, yo se lo recomiendo totalmente, miren como reacciona con el agua limpia, limpia bastante bien, yo lo uso y pues se lo recomiendo, hay otra marca que es igual pero tiene otro nombre también y como precisimo también aparece si les gustó este vídeo por favor suscríbanse, les agradece mucho que suscriban y comenten compartan, denle like, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, bye bye gracias